Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio, en esta transmisión. Estamos en vivo desde la capital de la provincia de Los Ríos, el Cantón Babaoyo, hasta donde este mercado mayorista, el mercado municipal 4 de mayo, han acudido miembros de la Intendencia General de Policía, de la Comisaría de Policía, también personal de Meseco, quienes se encuentran acá para poder conocer de primera mano el valor al cómo se están vendiendo los diferentes productos a los ciudadanos. Recordar que han existido un sinnúmero de quejas por parte de la ciudadanía en las que hacen referencias al encarecimiento justamente de los productos de primera necesidad, especialmente en el tema de la cebolla, como ustedes pueden ver, que es uno de los productos que más ha subido de precio y por el cual la ciudadanía también se ha quejado y pues también ha cuestionado bastante el valor de estos productos de primera necesidad, que sin duda alguna, bueno, terminan perjudicando considerablemente el encarecimiento del mismo a la canasta básica y también a la economía de las personas. Entonces, frente a esta situación, hasta este mercado mayorista, el 4 de mayo, ubicado en el Cantón Babaoyo de la provincia de Los Ríos, han llegado también acá miembros de diferentes instituciones para trabajar de manera conjunta y actuar acá en torno a este control que se está desarrollando acá. A recordar que los ciudadanos, como nosotros les habíamos mencionado, también han protestado justamente por el precio de los productos, sobre todo de la cebolla también. Otro de los productos que se han carecido también es el limón. Dicen las personas en Montalvo, también está carísimo, hay demasiada especulación con los precios de los mercados. Dicen sí, por supuesto que sí. Vamos a ver a cómo está. Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar aquí. Yo tengo que tener aquí un letrero que me indique a cuánto está el saco de cebolla. Asimismo los huevos, asimismo el tomate, todos los productos que usted expende aquí tienen que tener su precio para el público, para que el público pueda observar y pueda ver qué precio le conviene. La cuestión está por libre, como es usted. Bueno, ahí estaban las palabras de la intendente, también socializando con los comerciantes. La importancia de poder tener exhibidos los precios acá para evitar algún tipo de situación, de la especulación y también lo que pueda también prestarse para algún tipo de alteración en torno a los valores. Esa es la información. Y bueno, vamos en todo caso a estar atentos a la información, a lo que se genere acá. Vamos a preguntar rapidito a ver también cómo está. Bueno, ya vamos a preguntar por acá cómo está también el tema de la cebolla, que es otro de los productos que más se han carecido, como decíamos también, en el tema del limón. Y también, bueno, vamos acá, vamos a ver si podemos rapidito platicar con algún comerciante. A ver, algo rapidísimo. Estos son los otros limones que vienen porque dicen que el limón que viene de Perú, ese limón no hay. Entonces parece que este limón, amigo, este limón es de aquí, ¿no? Es nacional, es de la sierra. El peruano no hay en este momento, dicen. ¿Y estas fundas a cómo están? Un dólar, a un dólar esta funda. Algo rapidísimo también por acá, mi amigo. El tema de lo que es la cebolla, que era lo que más las personas a veces quejan, cuestionan. ¿A cómo están vendiendo acá ustedes? Ahorita se está vendiendo a 70 la libra. ¿70 centavos la libra? ¿Cómo? Se vende a 58, 60 el quintal, 70 por libras. De acuerdo. ¿Qué es lo que le han mencionado acá a las autoridades? Que tenemos que poner lo que es lista de precios para que los clientes no vengan a preguntar, sino que van viendo dónde está más conveniente. Bueno, las personas se quejan, dicen que venden la cebolla a un dólar, a otro fundador. ¿Dólar y medio saben decir? Más especulan es los que compran que los que vienen. Porque ellos dicen hasta dólar y medio venden la libra de cebolla. Pero no está de dólar y medio. Ni siquiera ha subido a dólar y medio. Ustedes venden a 70 centavos. A 70 centavos. De acuerdo. Bueno, van a colocar la lista en todo caso. Exacto. De acuerdo, mi amigo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahí estaba la explicación también por parte de las personas. Decíamos que el limón es otro de los productos que también se han parecido bastante. Y bueno, vamos a avanzar por acá. Vamos a avanzar por acá un poquito para ver también cuál es el procedimiento que se está cumpliendo acá en este momento a través de la autoridad competente. Como ustedes pueden ver, sí hay los productos activos. Vemos que sí hay cebolla. Sí hay también el limón. El limón es otro de los productos que muy poco se ve. El limón, el peruano, el chiquitito, el verdecito. Y es por eso que la alternativa son los limones ecuatorianos, nacionales. Estos que son de mayor tamaño, pero que tienen un sabor diferente al que habitualmente se consumen o al que habitualmente se realizan también las diferentes preparaciones. Acá estamos viendo en este momento como el personal de la comisaría. Bueno, parece que está extendiendo algún tipo de notificación. Intendenta, bueno, vamos a ver si podemos conversar rapidito. Lo que se está haciendo acá concretamente, por favor, de trabajo, ¿cuál es? Sí, nos estamos verificando el tema de la exhibición de los precios de los productos de primera necesidad. Así estén en un mercado, estos precios tienen que estar exhibidos al público. Vemos que no están los carteles con los valores de cada producto y por lo tanto se está haciendo una citación para hacerles un acta donde ellos se comprometan a exhibir estos precios. Si es que no los exhiben, pues lamentablemente van a ser objeto de sanciones de parte del municipio también. De acuerdo, estos controles se van a estar desarrollando de manera aleatoria en los diferentes mercados, no solo acá en Boyos, sino también a nivel del río. Por supuesto, estos controles aún se van a incrementar mucho más, sobre todo en los mercados, para constatar de que los productos se encuentran en buen estado, de que las balanzas pesen el peso justo y de que en los precios no haya ningún incremento de especulación. Una de las cosas que los ciudadanos más se quejan, bueno, es que vienen y preguntan pero no ven un listado oficial a través del cual se puedan regir justamente. Y eso te tiende también para el tema de la especulación. Pasa con el caso de la cebolla, por ejemplo, el caso del limón. Productos que han registrado un encarecimiento bastante alto durante los últimos días. Claro, es justamente en coordinación con el municipio y la empresa pública. Estamos coordinando, porque este es un trabajo interinstitucional para que se exhiba en los mercados el listado de precios de los productos de primera necesidad. Y así poder, obviamente, atacar el tema del incremento injustificado de los precios o especulación. Muchísimas gracias, la intendenta. Bueno, ahí están ellos también revisando el tema del peso. El peso de los diferentes productos. Por ejemplo, ahí está una libra de cebolla. Ahí está la libra de cebolla, como ustedes pueden ver. Esa libra dicen que se está vendiendo en 70 centavos aproximadamente. Acá, ahí está. Ustedes pueden observar la libra prácticamente exacta, ¿no? Bueno, que es lo que también se registra acá, el tema del peso. Abogado, bueno, buen día. También ustedes, como Mesecop, formando parte justamente de estos controles. El trabajo concreto de ustedes acá, ¿cuál es? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Por todos los que nos ven en este momento. La semana pasada pedimos una reunión con la comisaría de policía de Cantón Bavaoyo. Así mismo con justicia y vigilancia de la municipalidad de Bavaoyo para poder hacer un cronograma para todo el mes de septiembre realizar operativos en todos los mercados de peso, precio y calidad. Porque es importante que la ciudadanía acude a los mercados y cada vez que acuda a los mercados se sientan con la confianza de que le están vendiendo el precio justo, de que les están vendiendo la cantidad justa de lo que ellos están comprando. Y así de esta manera hemos articulado con las demás instituciones para que la ciudadanía pueda venir a estos mercados, para venir a los mercados a comprar sin ningún tipo de problema ni alteración de romana ni los precios muy excesivos. Entonces es lo que estamos realizando nosotros como alcaldía ciudadana para que nuestros conciudadanos puedan venir a los mercados con mucha tranquilidad y puedan comprar la canasta básica al precio que es. ¿Están dando las facilidades en todo caso ustedes acá para que hagan este tipo de trabajo? Sí, 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 sí. Como usted mismo se puede dar cuenta, todos los comerciantes nos han dado las facilidades para poder nosotros realizar los operativos con la intendenta, con la comisaria de policía, en este caso con BSECOP, para poder controlar que los productos estén en buen estado, de que los precios estén acorde como deben estar. Y sobre todo, bueno, si usted mismo se está dando cuenta, poder organizar también un poco y que la ciudadanía vea que nosotros como instituciones estamos trabajando para el bien y el beneficio de cada uno de los ciudadanos aboyenses. Muchísimas gracias, abogado, y felicitaciones por ese gran trabajo que se está desarrollando acá también siempre, tratando de controlar desde los mercados mayoristas. Nosotros vamos a seguir atentos a la información para darles más detalles en lo posterior sobre este otro caso. Gracias a todos, buen día.